Hola, hoy me vais a acompañar a dar una vuelta por Bejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de España. Hace un calor tremendo y eso que estamos en octubre. Bejer está situada en un monte de alrededor de 200 metros de altura, a orillas del río Barbate y a sólo 8 kilómetros de distancia de la costa atlántica. En este lugar estuvieron asentados los musulmanes durante varios siglos, desde el año 711, cuando se produjo la invasión musulmana de la península ibérica, hasta el siglo XIII, en la Reconquista. Por eso, el legado musulmán en Bejer es evidente en su arquitectura, sus tradiciones y su gastronomía. Bejer de la Frontera es uno de los pueblos blancos de Andalucía. De hecho, la llaman la Perla Blanca de Andalucía. Y es que aquí, por ordenanza municipal, los vecinos sólo pueden pintar sus fachadas de color blanco. Está prohibido utilizar cualquier otro color para mantener el aspecto tan especial de este lugar. Si alguna vez has estado en Marruecos, estoy segura de que puedes ver las semejanzas entre Bejer de la Frontera y algunas ciudades de Marruecos, en especial la Perla Azul de Marruecos, Chef Shawén. Hay una leyenda preciosa que cuenta por qué se parecen tanto estas dos ciudades. Te digo ya que es una historia de amor, una cosa muy bonita y que me ha parecido muy romántica y muy interesante. Si quieres conocer esta leyenda y además hacer un ejercicio de comprensión para aprovechar al máximo este vídeo y aprender más, puedes entrar en mi club de español. Te voy a dejar toda la información en la descripción de este vídeo. Y ahora volvemos a Bejer. Mirad, antes de venir a Bejer hemos estado en Tarifa y os quería enseñar una cosa que he comprado en Tarifa porque soy un poco caprichosa, ¿vale? He comprado esta caja que es una caja metálica, una caja de lata y dentro... Ah, bueno, a ver, voy a hablar un poco de la caja. La caja tiene un dibujo, una imagen de un azulejo precioso que he visto en la calle en Tarifa y representa una escena de pescadores pescando atún, que el atún es el pescado más típico de toda esta zona del estrecho, ¿vale? Y es una caja, la voy a abrir a ver que labra bien porque está cerrada con celo, ¿veis? Papel celo. La voy a abrir y ya veréis lo que hay dentro. Son dulces de inspiración marroquí. Como Tarifa está muy cerca de Marruecos, de hecho aquí se puede ir incluso de excursión en un día a Tánger. Hay un ferry que te lleva directamente a Tánger y puedes ir simplemente de excursión de un día. Yo no lo he hecho porque no teníamos mucho tiempo, pero espero poder hacerlo algún día. Y son dulces, típicos, huelen súper bien. Y bueno, mira, así de cerca. Normalmente llevan frutos secos, ¿veis? Tienen sésamo, miel, almendras, nueces. Tengo muchas, muchas ganas de probarlos y estoy muy contenta. Mira, los he comprado en la pastelería La Tarifeña, en Tarifa. ¡Huelen! ¡Huelen que alimentan! ¡Huelen de maravilla! Algo que me llamó la atención es que antiguamente las mujeres de Bejer de la Frontera se vestían de una forma muy especial. Usaban una especie de mantón negro que a modo de velo tapaba todo el rostro y todo el cuerpo y solo dejaba descubierto el ojo izquierdo. Este traje tradicional se prohibió en los años 30 y en la actualidad solo se usa en las fiestas patronales. Pero aún así es todo un símbolo local. Mirad, nosotros vamos a comer aquí en esta plaza que se llama Plaza de España. Es preciosa, tiene una fuente muy bonita que me recuerda mucho a las que hay en Sevilla, que me encantan. Y vamos a comer en este restaurante de aquí, que es uno de los más famosos de Bejer. Se llama el Jardín del Califa y nosotros vamos a comer en esta terraza de aquí, esta pequeña sección del restaurante que se llama Califa Express y hacen cocina marroquí, pero un poco así más rápida, ¿no? Una cosa un poco más informal. A ver qué tal os enseñaré lo que comemos. Ya está aquí la comida. Mirad, hemos pedido babaganoush, que es una mezcla de... Uy, lo tengo en la mano, en el dedo. Una mezcla de yogur y berenjenas ahumadas. Berenjenas que hacen como a la brasa y entonces tiene un sabor ahumado, riquísimo. Esto es shawarma, que seguro que todos lo conocéis, también muy típico. Y esto, que hace muchísimos años que quiero probarlo, se llama pastela, es súper súper típico de Marruecos y como no puedo ir a Marruecos, lo voy a probar aquí. Y es una masa de hojaldre, bueno, no sé, ¿es hojaldre o es masa filo? No sabemos. Bueno, una masa rellena de carne, creo que es carne de ternera. Ah, perdón, esta es de pollo, relleno de carne de pollo y por encima lleva azúcar. Y lo especial que tiene es ese contraste entre el relleno salado, como puede ser, por ejemplo, una empanada de Galicia o un calzone en Italia, ¿no? El relleno salado. Y por encima lleva azúcar. Entonces tenemos un contraste entre dulce y salado. Y hace muchos años que quiero probarlo. Y me ha gustado mucho que lo sirvan con rodajas de naranja, con canela por encima, porque eso lo vi hace muchos años en un documental sobre Marruecos y desde que lo vi yo lo hago en casa. Me gusta muchísimo cuando hay buenas naranjas, ¿no? Cortarlas y ponerles un poco de canela. Yo lo tomo de postre, la verdad, no así como aquí de a ver qué ha pasado una moto. Yo decía que yo lo tomo normalmente de postre, ¿vale? No como aquí que lo ponen de guarnición, pero bueno, que me encanta. Una buena idea. Lo podéis hacer en casa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Lo he pasado fenomenal y sobre todo he comido... ¡Mmm! He comido de maravilla, que eso para mí es súper importante. He comido fenomenal. Como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!